Bueno, vamos a hablar del Teatro Mendoza que abre sus puertas el 12 de abril y hay una serie de funciones de reinauguración, Mati. Exactamente, sí. El 12 de abril va a quedar inaugurada esta sala y hoy a las 9 de la mañana comenzaba el canje de entradas en San Martín y Garibaldi y ahí fue nuestra compañera Luciana Campigoto con el móvil. ¿Qué tal, Lucy? Buen día. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, a las 9 puntuales comenzó ya el canje de entradas para el espectáculo de reinauguración del Teatro Mendoza desde hace mucho tiempo, que está cerrado, en el 2007 se cerró y después comenzaron algunas obras en el 2017 que han permitido que ya el teatro pueda reabrir sus puertas después de muchísimos arreglos. Y nosotros estamos con Mariana Jury, quien es la Secretaria de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de la ciudad de Mendoza. Bueno, no sé si dije bien la fecha, ¿no fue 2017 cuando comenzaron las obras? Justamente en el inicio de la gestión de Rodolfo Suárez, un poco de las primeras cosas que encargó a su equipo era que reestudiáramos un poco la situación del Teatro Mendoza, esos problemas estructurales que tenían así que a este teatro de algún modo se le volvieron a hacer sus estudios y allí comenzó sin duda una primera etapa de esos estudios, luego el refuerzo estructural y ya la obra en sí mismo del teatro que es la que se va a terminar inaugurando esta semana. Una obra que, hay que decir, permitió que haya una presencia de 840 personas porque cuando se fue clausurando se fue impidiendo de a poco la cantidad de personas que podían presenciar un espectáculo allí en el teatro. Así es, porque es realmente importante entender que la puesta en valor de este teatro ha sido integral desde su refuerzo estructural, como lo decíamos en algún momento, pero también la obra en sí mismo ha contemplado muchísimos aspectos. Este, tendríamos que pensar que un teatro justamente al haber sido concebido allí en el año 49, por dar solo un ejemplo, no tenía ninguna comodidad para las personas con discapacidad, ¿no? Algo que hoy hay que tener especialmente en cuenta y así lo ha sido en este teatro, tanto porque tiene un aro hipoacúsico, porque se han pensado en butacas especiales, porque tiene entradas y salidas para las personas con la movilidad reducida. También muchos aspectos de seguridad. Quizás quienes recuerdan el teatro se salía y se entraba por el mismo lugar, lo cual no tenía salidas de emergencia. Bueno, todos esos aspectos de seguridad también se han tenido en cuenta, además de, por supuesto, muchísimos aspectos que van a hacer que, sin duda, los artistas puedan lucirse y los mendocinos y los turistas disfrutar de este teatro. Bueno, ¿cómo es el canje y cuál es el espectáculo que se va a poder disfrutar el sábado y el domingo? Bueno, se está trabajando en un espectáculo que se ha preparado especialmente para la ocasión. Es un espectáculo coreográfico, de teatro, de danza, donde hemos invitado a muchísimos artistas locales que, de acuerdo a como su agenda se los va permitiendo, nos van a estar acompañando. Va a estar allí Verónica Callemi, va a estar Jorge Sosa, va a estar la Orquesta de la Ciudad de Mendoza, va a estar el Flaco Suárez, Gladys Ravalle. Bueno, me olvido de muchísimo, seguro, que en los distintos días nos van a ir acompañando en un espectáculo que tiene mucho de nosotros y que así hemos querido que sea la inauguración de este teatro. Se pueden retirar las entradas aquí en este punto, estamos en Garibaldi San Martín y son dos por persona. Así es, han podido participar a través de las redes de la Ciudad de Mendoza, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, hasta ayer, y a partir de hoy, a las 9 de la mañana, como bien decías vos, se pueden retirar dos por persona para cualquiera de los dos espectáculos y todavía quedan localidades, ha sido muy ordenado este canje. Y también contarles que el Intendente Suárez nos ha pedido a su equipo especialmente que nadie se quede sin conocer el teatro, por lo cual además hemos preparado durante toda la semana visitas guiadas a las 10 de la mañana de todos los días, a partir del sábado, pueden ir al teatro y allí guías especializados, el arquitecto, algunas personas que estamos invitando especialmente para que estén, nos van a poder acompañar en el teatro. Y además también contarles que allí va a ser el cierre del ciclo de música clásica por los Caminos del Vino el domingo 21 de abril. Así que muchas ocasiones para festejar este teatro nuevo. Para las visitas guiadas directamente se tienen que presentar el sábado a las 10 de la mañana. Así es, a partir del sábado, durante toda la semana, a las 10 de la mañana, están un ratito antes, allí vamos a estar con algunos guías para contarles muchísimos detalles lindísimos del teatro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, en el 49 se había inaugurado este hermoso teatro que es ícono de nuestra provincia y nosotros nos encontramos hoy acá en este canje de entradas, Mati, con una persona que estuvo en la inauguración. Acá estamos con Manuel, que es una persona que tenía 16 años, si mal no recuerdo, según me comentaron, cuando participó de esa inauguración. Y hoy lo vemos acá, sacando su entrada para la reapertura. Por supuesto, porque tenía mucho interés en concurrir por una cuestión clásica, una cuestión de recuerdo, algo lindo, que fue... Estuvimos con otros alumnos de la Escuela de Teatro de Galina Tomachova. Este nos interesaba mucho, fue un espectáculo muy bueno, con un espectáculo folclórico español, del ballet típico de ellos, de la compañía de Joaquín Pérez Mendoza. Conservamos un recuerdo muy fresco de la inauguración. Tenía mucho especial interés en concurrir de nuevo a la reinauguración de esta sala. Claro que sí, debe ser una de las pocas personas que pueda estar seguramente en la reinauguración. Sí, algunos más, debe haber por ahí seguramente. Bueno, ¿y qué recuerda? En ese momento, ¿cómo fue la noticia, no? De la inauguración de un teatro en pleno centro. Sí, y en ese entonces para nosotros era todo un anexo muy bueno para todos los que estábamos relacionados con el aprendizaje del espectáculo público, porque la única sala que teníamos es la de la Independencia y no era muy usada, se usaba en formas muy especiales. En cambio, esta iba a ser más común, más para la generalidad de la gente, nos gustó mucho y después que venía muy anexa a la actividad teatral. Bueno, un placer, un gusto, Manuel, haber hablado con usted y seguramente va a ser protagonista, ¿eh? Un gusto conocer la audición de ustedes, que realmente es tan frecuente para nosotros los mendocinos, tan afincada, ya es parte de nuestra vida. Muchas gracias, Manuel, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, 87 años tiene Manuel, que estuvo en la inauguración allí en el 1949 del Teatro Mendoza, que ahora se va a reinaugurar el día sábado. Usted ya sabe, se puede acercar acá a Garibaldi San Martín para poder retirar dos entradas por persona para estos espectáculos, tanto sábado como domingo, y también puede participar de las visitas guiadas que van a inaugurarse en el día sábado desde las 10 de la mañana durante toda la semana para que nadie se quede sin conocer, de modo gratuito, por supuesto, el teatro, porque después ya va a empezar con su grilla, ya con también espectáculos que van a ser pagados, obviamente. Así es que usted tiene que aprovechar esta oportunidad y no perdérsela, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!